Hola mis amigos, como están? Les saludo a su amigo El Divino. Estoy recorriendo nada más y nada menos que las calles de Valle de Bravo. En donde vemos ahí un jeep. Aquí pues está chingón para venir en auto de todo terreno. Porque pues no, vean como se ven espectaculares las casas aquí en Valle de Bravo. Son agencias de viajes. Aquí ya la zona hotelera, la zona de restaurante y demás. Como es Poblo Mágico, pues no esperes ver un complejo como el de Santa Fe. Vas a ver aquí todo rústico, en donde son casas de huésped, hoteles, restaurantes, centros de souvenirs y demás. Es una área húmeda y pues si traes un carro compacto deportivo, ten cuidado porque le vas a dar en toda la madre a tu fascia o a tu defensa. Entonces aquí es ideal para que vengas en un auto pues un poquito alto, por lo mismo de los terrenos empedrados. Dale like, comparte, suscríbete. Dominguito, dominguito, 24 de octubre de 2021. Vemos ahí, por ejemplo, dice Villa María Hotel. Un hotel aquí en el exceso Pueblo Mágico de Valle de Bravo. Me dice un amigo, dice no güey, es que ¿a qué vas a Valle de Bravo? Es que ahí es para que vayas y te quedes dos días. Y que rentes habitación en hoteles y disfrutes y esto y lo otro. Entonces no, pues yo voy de pasadilla ahí de parte de perro un día de entrar por salir. ¿Vale? A ver qué depara, sigue viendo este video. Saludos. Así las calles de Valle de Bravo el día de hoy, por aquí, deambulando, buscando dónde dejar mi auto para bajarme, caminar y conocer más a pie. Así el panorama luce aquí en Valle de Bravo, en este Pueblo Mágico. En comentarios voy a dejar un pequeño resumen de desde cuándo se hizo centro turístico y por qué fue de que se hizo centro turístico. Y a la vez, pues, participó para hacer Pueblo Mágico. Vean las calles. Se ven bonitas, ¿eh? Así como en las películas de Venecia, de por allá de Italia y demás. Vean. Las calles aquí en Valle de Bravo. Centro ceramista. Me dirijo hacia lo que es el lago. El centro de Valle de Bravo. Esta es una avenida de las principales aquí en el centro de Valle de Bravo, llamada Benito Juárez. Ando buscando un estacionamiento para dejar mi auto, mi bochito, y pues dirigirme hacia lo que es el lago, caminar, conocer, disfrutar, deleitar esta zona turística. Vean cómo luce aquí el centro de Valle de Bravo. Estamos a la izquierda en el centro mercado de artesanías. Y, pues bien, date un tiempecito. Ahorita son aproximadamente las diez y media de la mañana. Le madrugué para llegar aquí. Y, pues, estamos ya aquí en el centro de Valle de Bravo. Vamos a conocer el lago. Voy a dejar mi auto aquí en un estacionamiento público. Ahí vi uno. Vamos a ver si hay otro más allá arriba. Porque ya me pasé. Así las calles principales. Así la gente de Valle de Bravo. Este hermoso pueblo mágico. De verdad que sí te inspira, ¿eh? Un clima húmedo, un poco de frío, pero ya se siente el bochornito del mediodía, del calorcito. Así que, pues, ven abrigado. Y, pues, ven a disfrutar, conocer y deambular aquí en estas calles. Gracias por ver mis videos. Todo un... Vemos ahí el Electra. De forma rudimentaria, así. Vintage. El estilo neoclásico de un pueblo mágico. La división de los carriles. Ahí vemos la policía de tránsito. Vemos que aquí se utiliza mucho el Cuatrimotro. Cuatrimoto. Ahí los policías de tránsito de Valle de Bravo. Las macetas. Más exactamente estoy en el centro del Valle de Bravo. Chulada, papá. Vamos a buscar un garage. Así el centro del Valle de Bravo. Chulada, papá. Ahí hay un estacionamiento. Lo voy a dejar ahí. Y me voy a bajar a caminar. Gracias por compartir, por ver mis videos y saludos cordiales. Pues ya una vez que dejé el auto en el estacionamiento, ando caminando a pie y así lucen las calles de este hermoso pueblo mágico. Vemos aquí el mercado local. Los locatarios del mercado municipal Valle de Bravo. Te pedimos que uses cubrebocas, etc y etc. Estoy aquí exactamente en el centro de Valle de Bravo el día de hoy. Qué bonito luce todo lo que es el centro. Estoy aquí en esta calle Coliseo, en el centro de lo que es Valle de Bravo. Viniendo por calle Nicolás Bravo. Ahí vemos. Chulada de espectáculo. Cómo luce esta zona. Excelsa. Una calle de restaurantes, de cocinas, de hoteles tipos clásicos de un pueblo mágico. Chulada de paisaje de calle. Tu amigo el divino entre paréntesis, el sangre suicida de Pasadilla en el pueblo mágico Valle de Bravo, Toluca Estado de México. Chulada papá. Dale like, comparte y suscríbete. Vamos hacia la laguna. Vamos a ver los atractivos de esta región de México. Un momento de relax. Es mediodía. Está nublado. La verdad es que vale la pena andar caminando de pata de perro. Tu amigo el divino entre paréntesis, el sangre suicida después de una semana ardua. Pues todavía viene aquí, aquí es venir a trabajar. No nada de venir aquí a cotorrear ni nada. Siempre es trabajar, trabajar y trabajar para producir. Y pues crear y lograr esos deseos de éxito. Vean que bonita y hermosa iglesia. Estamos en la plazuela, en la plaza central de lo que es Valle de Bravo. Chulada papá. Chulada. Voy saliendo de lo que es la calle Coliseo. Para incorporarme a lo que es la plazuela centro, centro de lo que es Valle de Bravo. Vean que espectáculo. Pues amigo paisano que estás en el extranjero, en otro país. Japón, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, China, Australia. Pues ve, así son los hoteles, las calles de este hermoso Valle de Bravo. Hoy, domingo 24 de octubre de 2021. Continúa viendo el video. ¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo el divino. Entre paréntesis, el sangre suicida. Pues una pasadilla en este hermoso pueblo mágico. Llamado Valle de Bravo. Estoy aquí en la plazuela principal de lo que es este hermoso pueblo mágico. Tu amigo el divino, siempre de pata de perro. ¿Vale? Dale like, comparte, suscríbete. Ve el video completo en YouTube. Sígueme. Va a estar de agasajo este video. Muy chingón el contenido. Veanlo. Lunes o martes lo subo. Y dale corazoncito al TikTok. Arre papá. Hasta donde tope tu amigo el divino. Entre paréntesis, el sangre suicida. Valle de Bravo. Me crió curiosidad este bochito. Vean. Está caracterizado. Con ángeles, ufos y demás cosas. Es el bocho enclavado aquí en Valle de Bravo. Dominguito 24 de octubre de 2021. Frente a lo que es la plazuela del centro. ¿Vale? Y allá los aeroplanos. Planeando ahí. Chulada papá. Vean. En el interior de este automóvil. Pues continúo en estas calles hermosas, empedradas. De este municipio. Estado Valle de Bravo. Voy pasando por donde se dice Casa Joaquín Arcadio Pagasa. Vean qué bonito y espectacular las calles de Valle de Bravo. Así lucen hoy. Dominguito 24 de octubre de 2021. También el divino entre paréntesis es el sangre suicida. Llevándote hasta ti. Hasta tu aspecto visual. Como siempre lo he dicho. El aspecto de las calles. Avenidas. Parques. Colonias. Barrios. Pueblos mágicos. Entidades. Carreteras. Autopistas. Y todo lo que devengue y derive. De andar en una pasadilla. Una pata de perro. Cualquier día que sea. De la semana. Domingo. Lunes. Martes. ETC. Ve lo espectacular que lucen estas vialidades. Poco tráfico. Hay control vehicular. Policía de tránsito. Las patrullas de la comisaría. De la entidad de Valle de Bravo. Y pues vamos a. Voy caminando hacia lo que es. La laguna. La laguna de este estado de México. Que la caracteriza. Continuamos. Lo espectacular que se ve este callejón. Callejón de. La machinhuepa. Ve que espectacular. Como lucen los callejones. Chulada de calles y callejones. Como el que acabamos de ver ahorita. Muy bonito. Las frases del día. Las frases del día es. No hay metas inalcanzables. Solamente gente. Que se cansa la mitad del camino. El divino. Entre paréntesis. El sangre suicida. Tu inspiración. Dominguito. 24 de octubre del 2021. Aquí en el callejón. Uno de tantas callejones. De este pueblo mágico. Valle de Bravo. Arre papá. Hasta la metope. Pues ya estoy aquí. En el meditito centro. De Valle de Bravo. Donde está la laguna. Excelsa y bonita. Estoy al lado de los. Trambías que te hacen el recorrido. Vemos aquí. El cruce de los automóviles. Con el tránsito local. La autoridad local. De el tránsito. Vean. Así las vialidades. Lo que es. Hermoso. Y excelso. Valle de Bravo. Estado de México. Toluca. Valle de Bravo. Para apoyar. Valle de Bravo. 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 Así los móviles para poder desplazar aquí en Valle de Bravo, estos automóviles que se ponen en renta para una o varias personas. Continúa viendo el video. Pues aquí en este recorrido estamos desde un mirador hacia lo que es el lago de este hermoso Valle de Bravo, pueblo mágico. Vemos ahí las vialidades. Ahorita vamos a ir al S. Trenecito a subirnos para conocer más el día de hoy. Gracias por ver mi video, por reproducirlo. Y pues a continuar con esta travesía de pasadía, pata de perro, tu amigo divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Gracias por tu preferencia, saludos a la distancia. Ahí vemos cómo va arribando un barco, por eso el sonido. Dale like, comparte, suscríbete y sigue viendo el video. Hasta la próxima. Bueno, no hasta la próxima, sigue viendo el video. Porque todavía falta. Tu amigo divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Lo que pasa es que grabo por fragmentos, por eso es como que de repente me cuatrapeo. ¿Vale? Hasta la próxima, yo comí, hasta la próxima. Sigue viendo el video mejor. Ahí vemos que va llegando el barco. Es un barco, tan grandes las naves aquí acuáticas. Y vamos a ver si podemos arribar a uno de ellos. Continúa viendo este video. Ya no te digo hasta la próxima, mejor continúa viendo este video. Pues ya me encuentro aquí en este embarcadero de Valle de Bravo. Me comentan que ahorita el nivel del lago está muy bajo. Que normalmente llega hasta donde empiezan estos barandales negros. Entonces, pues quiero pensar que sí está muy, muy, muy abajo. Entonces, vamos a dar un paseo en lancha el día de hoy. Una hora en lancha. Paseo rápido. Y conoces todas las inmediaciones y alrededores de lo que es la zona de lanchas. De aquí, del embarcadero de Valle de Bravo. Hoy, domingo 24 de octubre de 2021. Tu amigo divino, entre paréntesis, el sangre suicida. Dale like, comparte y suscríbete. Y continúa viendo este video. Hermosa vista, Valle de Bravo. Área de souvenirs, aquí en el embarcadero de Valle de Bravo. Es una de las entradas de este punto.